He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya apenas no he sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Si supieras que ya apenas no he sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar una ilusión después de amar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar una ilusión después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale se brota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco que aunque no rieguen no brota Por eso negro te ruego en que ya no pienses más Eres como un tronco seco que aunque no rieguen no brota Por eso negro te ruego en que ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale se brota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco que aunque no rieguen no brota Por eso negro te ruego en que ya no pienses más Eres como un tronco seco que aunque no rieguen no brota Por eso negro te ruego en que ya no pienses más Por eso negro te ruego en que ya no pienses más